¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Rutas Infernales y continuamos aquí con el Dodge y la pala cargadora en la parte que dejamos ya hicimos todo el tema de descender esta parte full freno de motor ahora sí vamos a hacer el tema de cambios, vamos a llegar hasta aquí tenemos un total de 186 kilómetros, pero es hasta acá pero solo vamos a llegar a esta estación de gasolina así que dicho esto vamos a encender nuestra máquina, nuestra tractomula a ver, y enciende desde la tabla, la encendemos, muy bien aquí tenemos varios controles ok, no estaba en neutro, con razón no encendía y lo que vamos a hacer es salir en gran primera quitamos freno de estacionamiento a ver si salimos y salimos señores pensé que no iba a salir, pero este mod es relativamente muy bueno dice propiedad privada no se vende, no se permuta ah bueno propiedad ganadera tierras ganaderas por aquí y empezamos a ascender primera sencilla y nos vamos para segunda con bajo segunda sencilla y vamos a subir el tema de cuando es trepando loma como en este caso vamos a trepar loma con este 2 me gusta más en esta cámara no nos alcanza a mirar aquí pero ya vamos a completar casi dos mil kilómetros con este con este mod o sea ha sido el papá de todos en esta ruta de infernales el T600 no pudo y el T800 pues no lo he querido traer más tenemos el Kenworth K100 que es en unos próximos videos a ver si lo puedo traer el problema es que a veces me demoro mucho configurando un mod colocándole las luces que una cosa que otra y ahí se me va el tiempo que tengo para grabar segunda sencilla y nos vamos para tercera bajamos el multiplicador y tercera con bajo y creo que nos va a tocar devolvernos si señor me gustaría tomarle una foto por aquí aquí en este sector vamos a parar y tomamos una fotografía que siempre me gusta guardarlas vean esta perspectiva en esta está bien vean aquí que bacanísima vamos aquí en fotografía ajustar y tomar vean vamos a darle a este aquí listo al fondo un helicóptero nos devolvemos a gran primera no creo que aquí si escuchan si escuchan ese sonidito cada vez que yo meto un cambio hay como un cascabeleo no lo había notado vamos a ver aquí por donde es me voy por abajo si me voy por acá vamos a pasar en el aire pero casi le pegamos mira hay dos carreteras aquí no sé cuál toma uy mala mía nos quedamos nos quedamos tenemos problemas tenemos problemas y era por la de abajo uy pues va a tocar darle a reversa vamos a darle a reversa le iba a dar cámara cero que es más fácil pero vamos a darle a reversa y reversamos un poquito más un poco más y vamos hacia adelante un teléfono en el motor que sea en automático que nos vamos al abismo que nos vamos que nos vamos ahí estaría buena otra foto mire es que por aquí ya creo que no volvemos a pasar mucho tiempo y ahí están estas fotos son las que hay que que guardar este tipo de fotos ¿por qué? para tener evidencia que nos pasamos el mapa se pegó el trailer a ver a ver a ver si ahí pasa paso rozando estos estos son rutas infernales la ruta la ruta por la parte de arriba hubiera podido cruzarla pero como venía con poquito impulso se nos quedó la tractumola y preferiría reversa aquí que seguir bueno continuamos vamos bien hasta el momento no hemos tenido mayor incidente así que vamos relativamente bien nos estamos quedando no ahí ya tenemos velocidad nuevamente nuevamente por aquí este si no respeta la vía que los que vamos subiendo llevamos la vía le da igual esa piedra como se mueve y bueno nuevamente nuevamente en asfalto empezamos a bajarle mucho se me neutro se me neutro bueno vamos a gran primera a ver si podemos arrancar en gran primera bueno no queremos arrancar en gran primera no quiere no es que está muy inclinada vamos a devolverla un poquito vamos a devolverla vamos a ver si ahí ya arranca ok arrancamos ahí ya la llevamos asegurada si no suben ese cambio no le puedo meter primero la mitad de la loma así que tiene que subir en gran primera subió metimos primera y segunda y segunda el problema el problema es que cuando se me queda si no soy muy rápido a bajarle los cambios automáticamente ya como se dice vulgarmente se mama y baila ya hay que buscar otra estrategia no por favor no me hagas esa nada ve vamos a ver si da la vuelta con estas cruces no gran primera otra vez ok arranca 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 este es el sector bastante complicado ok ya ahí no patina ya por culpa de todo del auto que iba bajando porque ya me abría ahí a izquierda no está patinando ya 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 no ok ok vamos bien vamos bien complicado este sector todo se nos complicó porque el auto no nos respetó la vía y no podíamos chocarlo nos tocó full derecho y luego al abrirnos ya no se recuperó rápidamente tercera mire esa esa loma que viene entonces no hay que asegurarla de una vez un segunda y rápidamente primera si ya no quieren primera gran primera pero creo que sube 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 estoy listo a meterle gran primera subió ok ya coronamos como que la primera parte ahí vamos a descender full freno de motor mucho descenso que nos espera esos esos kamikazes que se mandan por la derecha voy en esta cámara porque en esta cámara me rinde un poquito más me rinde un poquito más de lo normal si hay que hacer mucho descenso es kamikazes que se tiran por derecha tengo que ir bien pegado a la la izquierda para que el trailer no pegue atrás de ahí me está esperando la tractumula dándome bien esperando para dar bien el compañero así es que debe ser así es que Está sacando oro este señor Muy pegado a la carretera El remolque obviamente se va golpeando Porque es muy bajito No pensé que esta ruta Hubiera mucho terreno destapado Ok, full pegado a la izquierda Full pegado a la izquierda Y bajamos Creo que me voy a ir por el camino de acá abajo Eh, si Es invasión de carril Pero con la carga que llevo Es más que justificado No Casi me voy al abismo Ok, un poquito más Creo que ya vamos a llegar a Hasta donde vamos a explorar Me pareció muy interesante esta ruta Solo freno de motor Le dejamos un cambio más Y nos pegamos a la izquierda No vamos a atropellar otra vez Esta gente que está aquí No, creo que no Y creo que ya vamos llegando A la estación de gasolina Bueno, vamos a mirar el mapa Se supone Que sí señores Ya llegamos Ok, vamos a llegar acá Y gran primera Y vamos a cargar combustible Uy, le pegamos Le pegamos al auto Ya que Ya le pegamos Y reversa Y hasta aquí fue Aseguramos Freno de estacionamiento Intermitentes Y Vamos a mirar Que tanto Exploramos Ya hicimos toda esta parte Ya Nos falta Hacer Esta parte Hasta aquí Así que No siendo más Parceros Espero que les haya gustado Este video Ya casi terminamos Las series Unos últimos capítulos Espero que les estén dando Mucho apoyo Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós